Hace un tiempo que no escuchamos hablar de Dani Alves, quien sigue en prisión por presunta violación. Estamos hablando de prisión preventiva. Y quienes hablaron fueron madre e hija. Digamos, madre de la hija y ex esposa de Dani Alves. El ex futbolista y presunto violador ya lleva casi un año en prisión preventiva a la espera de su juicio en Barcelona. El hombre es acusado por el delito de agresión sexual con acceso carnal violento contra una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutón la noche del 30 de diciembre de 2022. Alves no había realizado ninguna publicación en redes sociales desde que entró a prisión, pero este sábado accedió a ellas y aprovechó para dejar un mensaje de felicitación a su hija Victoria, quien cumplió 16 años. Esta acción no fue bien recibida por la madre de Victoria y ex pareja de Alves, pues luego emitió un comunicado a través de su abogado en el que cuestiona la acción del deportista y lo acusa de haber estado ausente durante toda la crianza de su hija. Daniel Alves, actualmente preso en Barcelona, mostró en su publicación cariño hacia su hija, pese a ser históricamente un padre ausente. Daniel Alves tiene un historial de ausencias incluso durante momentos importantes de la vida de su hija. Se puede leer al inicio del comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!